Hola, soy Marixa Costa, la bruja de Cachiche. Como esotérica que soy, hoy quiero que conozcan un poco de este mágico lugar, Sarasota. Sarasota es un condado en el estado de Florida, en Estados Unidos. Fue creado en 1921 y su nombre es una palabra en la lengua del pueblo amerindio, calusa, que quiere decir lugar rocoso. Sus arenas están bañadas por el Golfo de México. Sarasota es magia, energía, amor. La gente suele llenarse de mucha energía, vida, salud y sobre todo, amor, por todo lo que les rodea. Estamos en camino a la bahía de Marina Jack en Sarasota. Las personas pueden recrearse de la belleza del mar del Golfo de México, con sus yates atracados, respirando aire fresco, paseando a cualquier hora del día y practicando fútbol. También pueden ir a un tour en yate para tener contacto con los hermanos menores, que son los delfines, es una experiencia maravillosa. En la noche pueden visitar el restaurante de Marina Jack, donde puedes comer, bailar y disfrutar de esa hermosa música. Esta estatua es muy famosa, tiene una altura de 25 pies, es el beso inolvidable del marino y la enfermera. Es la réplica de una foto que la publicaron en la revista Life el día que terminó la Segunda Guerra Mundial. Al ver esta hermosa estatua, te inspira mucho amor, alegría y sobre todo ternura. Todos los domingos, aquí en la playa, siesta aquí, a las 5 de la tarde, empieza una fiesta de tambores. ¡Suscríbete al canal! Es un ritual al sol, personas de diferentes edades llegan con instrumentos de percusión y forman un círculo tocando sus instrumentos. En el centro del círculo, la gente ingresa y baila al ritmo de ellos. Hacen peticiones al rey sol, cada vez el sonido es más fuerte, rápido, avisando que el sol se está ocultando. Familias enteras participan de este hermoso acto y se quedan hasta las 11 de la noche. Todas las personas que acuden se sienten llenas de energía. Es una energía increíble, te sientes renovado y lleno de esperanza, de amor y de vida. Cuando terminé de asistir a este hermoso ritual, me sentí súper bien. Les invito a que conozcan este mágico, místico y espiritual lugar Sarasota. Desde aquí Marisa Costa, la bruja de Cachiche. Si te sientes solo, abatido, sin rumbo, llámame, que gustosamente te ayudaré a resolver todos los problemas que te aquejen. Un abrazo y mil bendiciones a todos ustedes. Un abrazo y mil bendiciones a todos ustedes.